Mati, logré besos de cuatro, hice esto, wow, qué bueno, y a la otra semana, Mati, soy una verga, no puedo hablarle a una chica, y después, Mati, wow, y es desde ahí, creo que después de haber terminado, finalizado, nada cambia si uno no cambia, nada cambia si uno no decide el cambio. Al día de hoy, el 90% de las mujeres están apuntando al 10% de hombres más atractivos, entonces, hermano, tenés que darte cuenta de esto para utilizarlo como una ventaja y poner las apuestas a tu favor. Te invito a ir ahí abajo, ya mismo, al link que tenés en el comentario, porque dentro de poquitos días vamos a comenzar el reto alfa, un reto que pretende transformarte internamente para convertirte en el tipo de hombre que las mujeres prefieren y que además consigue resultados extraordinarios en todas las áreas de su vida. Nos vemos dentro, let's go. Guido, hermano querido, bienvenido a esta entrevista, qué gustazo tenerte desde Argentina, la verdad, súper contento que te unas a este, a este pequeño intercambio de ideas, porque sé que va a estar bien bueno lo que vamos a hablar. Excelente, de verdad, muy agradecido que me hayas invitado a este pequeño intercambio de ideas, muy agradecido con el programa que viví a tu lado y a tu gran equipo. Una sensación inexplicable del crecimiento del guido que era hace ocho meses atrás al guido que soy hoy es un cambio totalmente abrupto. Es como que salió el verdadero yo y que te das cuenta que estaba adentro, de que no es algo que se construye. No, es una mentira. Estaba todo colapsado, todo inside y con tu equipo lo que hicieron fue como romper esas rocas porque estaban muy solidificadas y logró salir el guido que realmente soy y que realmente me encanta lo que estoy viviendo. Logró salir esa energía masculina ahí. Exactamente, logró salir esa energía masculina que nada, el otro día te escuchaba en los pequeños reels que compartes, que se está perdiendo la energía masculina y es verdad, es verdad. Y no debería ser así porque es una energía muy linda que polarizada con la energía femenina hace una explosión dinámica muy divertida. Pero últimamente los hombres estamos pensando que si polarizamos más a los femeninos o qué sé yo, le voy a agradar más y esto que lo otro. Y la verdad es que no es así. Creo que eso fue algo que me enseñó la mentoría de Matías Laca, es que la energía masculina tiene que estar y es divertida sacarla desde el respeto, desde el respeto siempre. Y es algo que siempre rescato de ti. Tú puedes ir, pero siempre con respeto. Donde veas que hay una incomodidad, te alejas y te vas. Y mira, al día de hoy hasta pareja siguiendo los lineamientos y demás y también haciendo experimentos con mi propio yo, logré encontrar una mujer de muy alto valor que hace ocho meses jamás y nunca hubiera pensado tenerla a mi lado. O si tal vez haberla llegado a tener a mi lado, pero que en dos meses hubiera aburrido, porque literal uno puede llegar a encontrar algo frente a caretas o lo que sea, pero las caretas siempre se caen, siempre se caen. ¿Qué sentís que fue lo que te hizo tomar esa decisión de decir verga? O sea, ya estoy en un punto en donde requiero realmente tomarle seriedad a este tema y requiero encontrar una respuesta y una solución. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida, en tu caso, que hizo que te decidieras por ingresar a nuestra mentoría? Ok. Mira, Mati, creo que hasta con fechas, me recuerdo, hace dos años atrás, venía mejorando en temas de trabajo, en temas de empresa, venía en crecimiento, todo venía en crecimiento, menos las relaciones. Yo salía y lo único que encontraba era la nada misma o una borracha a último término que la que tú dices como que ¿para qué? Es más para problemas que para solución. Y me empecé a sentir mal conmigo mismo. Practicaba muchísimo la masturbación, estaba todo mal, todo mal. Y me iba afligiendo cada día más, cada día más, cada día más. Y de repente un día me salen reels o publicidad tuya y empiezo a seguir a ver quién es este Matías. O sea, antes veía un par de cosas y decía, no, esto debe ser mentira, es una farsa, qué sé yo, bla, 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 bla. Y nada, un día me recuerdo que montaste algo buenísimo y aparte pusiste como, bueno, esto es, regalo un material para que lo puedas ver, leer y yo me suscribí. Y a ver qué onda, qué era esto. Y me recuerdo perfectamente que tomo ese material y lo empiezo a probar. Y uff, hice feedback con una chica, salí, ocurrieron cosas y yo dije, quiero que Matías... Algo raro hay acá. Algo raro hay acá. Digo que es esto, está bueno. Yo dije, está bueno. Esto sirve. Digo yo, esto sirve. Yo en mi vida tengo una filosofía de vida que digo, lo que yo no puedo cambiar con mis propios medios, siempre voy a buscar al mejor que mi bolsillo pueda pagar para tenerlo. Y creo que tú también me lo comentaste en un momento de la mentoría y me dijiste, aparte de el que mejor puedas pagar, agachar la cabeza y si te dicen, tírate al piso y haz N cantidades de push-ups y tírate de un balcón, te tiras. Punto. Y siempre mi vida fui eso, pero yo había hecho otro tipo de coaching. O sea, mi vida venía muy despertada, hice coaching de choque como para sanar con la familia y demás. Y llegó tu programa y ahí fue que te conocí y dije, bueno, yo quiero hacer la mentoría de Matías Laca. Me recuerdo que, no sé por qué, mi celular o qué sé yo, siempre que le daba el link me decía error, dañado, N cantidades de cosas. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Y demás. Hasta un amigo lo probó, sí, se puede, qué sé yo. Y bueno, qué raro. Te empecé a escribir, escribir, Matías, Matías, quiero hacer tu mentoría, Matías, Matías, quiero hacer tu mentoría. Me respondiste rápidamente, me pasaste con uno del equipo y ahí al toque tuve la reunión. Yo sin, o sea, con muchas expectativas, pero a la vez, vamos a ver qué es esto. Exacto. Escéptico. Vamos a ver qué es esto. Había tenido reuniones antes con otros equipos de mentoría y no me llamaban. O sea, yo quería que fuera Matías, porque yo probé el material de Matías, tres líneas, y me sirvió y lo fui implementando. Y el mat de Matías fue el que me sirvió. Así que nada, fue así como fui entrando. Tuve la entrevista y me encontré contigo al poco tiempo. Y así fue que decidí la entrada a este mundo tan bonito. Yo siempre lo repito, porque hay gente que está, en este momento que vos estás como en esa parte de euforia, de ah, ya viviste el proceso, ya estás con los resultados, etc. Yo siempre les digo, che, yo soy jodido como mentor. Yo sí les doy un par de putazos en el camino. Entonces entiendo que es duro y que no siempre es fácil y que confronta mucho la cabecita, ¿no? La cabecita va a sufrir un poco. O sea, ¿cómo viviste tú el proceso? ¿Cómo sentiste tú la mentoría, el proceso que viviste como el paso a paso? El paso a paso está muy bien explicado. Las clases son muy buenas. Y es como tú dices, o sea, tú eres una persona muy carismática, una sonrisa, pero como mentor eres jodido y es tipo, 10 push-ups, hablando de push-ups, por así decirlo, pero eres jodido. Entonces, ¿yo qué hacía? Porque yo venía muy vulnerado, muy desde el rechazo, muy dañado, por así decirlo, o teniendo falsas creencias. Mi principal creencia era que primero hago dinero, entonces el dinero me da la chica, la chica me da... ¿Te recuerdas de eso, Mati? Que yo te lo decía y tú me dijiste como, ¡Ey, bro! Estás totalmente equivocado, o sea, bájale dos, que por ahí no es. O sea, lo primero que hice fue hacerte caso en todo eso y me bloqueaba demasiado porque era una persona demasiado mental, 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 y me apoyaba muchísimo en Juan. Juan, contigo, era como, Juan, no puedo. Y fue como, bueno, ahí te hago una llamada, qué sé yo. Y bueno, me hacía una llamada, me sacaba ese hueco y yo, ¡pum! Explotaba ahí al toque. Y fue un proceso para nada fácil. No lo es porque es un proceso interno. Es un proceso que uno tiene que hacer. Es un proceso que va de vos mismo. Que si no eres disciplinado, consecuente, persistente, no se va a lograr. Pero que si realmente, como tú dices, agachas la cabeza, ahí tienes un material que yo digo es un cheque en blanco. Tipo cuando te regalan un libro, un material, algo. Y es un cheque en blanco que tú decides cómo llenarlo. Bueno, para mí, la mentoría de Matías Lacas es un cheque en blanco que tú decides si lo vas a completar o no lo vas a completar. Hoy estoy conectado con la euforia y con el papel de, ¡wow! Lo logré. Pero en el medio sí era una verga y tú lo viviste. Lo viviste al lado mío, donde era una semana, ¡Mati, logré besos de cuatro! ¡Hice esto! ¡Wow! ¡Qué bueno! Y a la otra semana, ¡Mati, soy una verga! ¡No puedo hablarle a una chica! Y después, ¡Mati, wow! Y es desde ahí. Creo que después de haber terminado, finalizado, nada cambia si uno no cambia, ¿no? Nada cambia si uno no decide el cambio. ¿Cuál sentís que es el cambio que hay del Guido que entró y el Guido que hay al día de hoy? Tres. Tres cambios que para mí son importantísimos. Un Guido mucho más plantado, un Guido mucho más sincero y un Guido que te habla sin pelos en la lengua, pero con mucho respeto. No te voy a dañar con lo que te voy a decir, pero sí te voy a frenar si algo no me gusta. Ese Guido antes estaba totalmente opacado. Como el de hacerse respetar y hacerse valer. Exactamente. El hacerse respetar y respetar mi posición. Yo te voy a escuchar, pero esta es mi posición y espero que me la respetes. Y locamente yo entré porque quería solucionar el tema chicas, ¿no? Pero me fui tema chicas, tema económico, tema empresarial, tema libertad. O sea, y libertad te hablo cuando te digo, no, antes yo no delegaba nada, qué sé yo. En una clase contigo, tú dijiste la verga, yo soy bueno es para esto, y entonces yo me dedico a esto. Y que mi equipo se dedique al otro porque si no, no voy a llegar. Yo dije como, este tipo tiene razón. Vamos a escucharlo también por el lado empresarial. Este tipo tiene razón. Y lo apliqué, Mati, y la verdad es que funcionó tal cual al día de hoy. O sea, fue todo al revés. Yo antes te decía, no, pensaba que la plata me iba a llevar a conseguir a la chica y la chica lo que quería, no. Mira, conseguí, fue totalmente al revés. La plata, bueno, ya estaba, pero la libertad, con dinero, más dinero aparte, conseguí la chica y logré comprarme la camioneta de mis sueños, que antes era como un no puedo, un no puedo, un no puedo. Entonces, cuando te das cuenta que hay cosas que no te dejan ser pleno o no te dejan liberarte a pleno, ahí es donde dices que es caro y que es barato. Ajá. Exacto. O sea, yo voy a pagar por algo que sé que me va a servir o voy a seguir viviendo mi vida como otros quieren que viva mi vida, ¿no? Entonces, desde ese lado creo que fue una conexión impresionante. Fue algo del... Es que justo por alguna causa, motivo, razón, también estoy atrayendo muchos empresarios o profesionales de alto rango y demás que tienen que aprender a liderar con personas. Y a mí eso es algo que me apasiona desde la humildad, desde este punto que decís, hey, che, Matías es bueno para esto y se terminó. ¿Cómo hacemos que todo lo demás se potencie y surja, no? Y el tener la humildad de decir, ok, yo no soy todólogo, no puedo con todo, tengo que aprender a delegar determinadas cosas, tengo que aprender a ser más efectivo o mejor todavía en lo que ya naturalmente soy bueno. Y ahí se da el crecimiento y se da la libertad porque estás en tu agua, estás en lo que hay mucha gente batallando, estás haciendo un montón de cosas que no le salen, que no le gustan, que naturalmente es malo, que no tiene dotes, talento como para hacerlo. Y al final es por esa creencia de que, ah, no, tengo que hacerlo todo yo porque si no, no va a salir. Y al final el tener la confianza no solamente en ti mismo, sino en tu equipo, también te levanta a otro nivel. Y a mí me encanta compartir en las mentorías, tenemos muchos empresarios, me encanta también compartir ese tipo de conversaciones porque muchas veces los veo, a la verga, ese problema ya lo pasé yo hace X tiempo y así lo resolví, que estuve estancado más tiempo del que debería haber estancado por no haber tomado esta decisión, etc. Entonces me alegro mucho, hermano, que seas de esos alumnos que le han sacado provecho, no solamente en el área de relaciones, sino en todas las otras áreas que también son transversales y que también toca esta parte del trabajo interno y de las habilidades sociales en términos generales. No puede ser bueno en la seducción si en otras áreas eres una mierda y no puede ser bueno en otras áreas si en la seducción eres una mierda. Y es como que si no te buscas complementar como ser humano, no eres parte de la camada alfa. No puede ser un alfa si no estás completo porque siempre vas a tener una insatisfacción, ¿no? Y creo que lo que buscamos en el aprendizaje es estar satisfecho con lo que eres y cómo eres. Y poder ayudar a gente en situación de pobreza y poder ayudar a amigos que tienen situaciones muy vetas y que no se permiten salir de ahí. Y yo hoy al día de hoy voy como que, mira, yo me dicen, wow, qué cambio has tenido. Y yo, mira, este cambio lo hice por este lado. Este cambio lo hice con Matías. O sea, yo le doy todo lo que yo he hecho. Y te das cuenta que son muy pocos los que realmente dicen quiero y voy. La mujer o la energía femenina o la energía sexual femenina te puede llevar a ganar o a perder. Elíjela muy bien. Y creo que es tu primer capítulo del podcast que dice como que si hay un 1%, un 2% que no te cierra, hermano, por ahí no es. Por ahí no es. Te tiene que cerrar totalmente. Pero literal tienes que encontrar la persona que es y si no, no ponerte en pareja porque te puede destruir la vida. Exacto. Entonces, hermano, para ir finalizando, ¿a quién sentís que le recomendarías el vivir esta experiencia con todo lo que ello implica? Mira, yo se lo recomendaría a todo hombre que sienta una insatisfacción en su manera de relacionarse. Porque, ojo, muchos hombres pueden llegar a estar con una chica. Se lo recomiendo a todo hombre que quiera mejorar en diferentes áreas de su vida porque no hay como que un target que lo necesite más que otro. O sea, yo soy creyente de las energías, para mí la vida no termina en la encarnación, pero la encarnación es corta para estar entregándote por algo que no quieres. O sea, ir a una relación porque, bueno, esto es lo que me toca y es a lo que puedo acceder. No, ponte huevos, güey, y si te gusta la mujer que te gusta, anda a buscar esa. No es la que me paró o qué sé yo. Y eso creo que fue lo que me hizo a mí ingresar en esto. O sea, como que no es la que me pare, es la que yo realmente quiera, la que a mí me llame realmente la atención. Entonces, al día de hoy, en conclusión, todo hombre que necesite trabajar por H o por B alguna parte de su relación con el sexo femenino debería ser la mentoría de Mati. Así que yo, Guido, digo, no tengo nada que decir. O sea, me quito el sombrero, el equipo de Matías hizo lo que tenía que hacer. Sí, agaché la cabeza. Sí, recibí feedbacks que no me gustaban. Sí, al principio entré como, bueno, yo me las sé todas y la verdad es que lo mejor que puede hacer es ser humilde. Entonces creo que a hoy, todo hombre que tenga la oportunidad de acceder y de ser humilde para recibir las enseñanzas, debería acceder a la mentoría inicial de Matías Laca, porque te lleva a otros niveles y te hace sacar tu verdadero yo soy. Y eso es algo que no todos tienen la oportunidad de vivir. Y qué feo sería llegar a viejo embargado y decir, bueno, no pude vivir N cantidad de experiencias por no haber accedido a una mentoría o a un profesional que me pueda ayudar en lo que yo necesito. Eso fue gran clave de tu éxito, hermano, es que tenías un alto nivel de coachabilidad. Yo soy igual, o sea, yo pago mentorías X. O sea, hay gente que dice, ah, no, mejor con eso me compro una casa y yo lo pago en conocimiento. Y cuando haces eso, bro, humildad pura. Es como, sí, señor, ¿qué hago? ¿Para dónde? ¿Para acá? Y hay veces que uno ni pregunta por qué. Si es ahí, es ahí, punto. Preguntar por qué es demorarme tiempo en conseguir el resultado. De corazón, muchísimas gracias por haber compartido esta pequeña plática. Ojalá que nos podamos conocer por allá, por Argentina, pronto. Ojalá. Ojalá porque seguiremos en contacto. Seguro que sí, Mati. Hermano, yo sé que este video te está aportando un montón porque tiene un montón de preparación y porque te traemos la mejor información de la forma más cruda, más directa y más actualizada. Así que, hermano, dale like a este video y además te invito a suscribirte para no perderte el resto de la información que tenemos para ti. A mí me pasaba muchísimo y yo no podía entender por qué las mujeres elegían a otro tipo de hombres que para mí eran unos papanatas, pero en mi nivel de conciencia yo no entendía de que en realidad esos hombres estaban desarrollando determinadas características que eran importantes para las mujeres que yo no las estaba desarrollando y que yo decía, ay no, pero yo soy un chico bueno y yo las voy a amar por siempre y voy a hacer absolutamente todo por ellas. Y ellas no se dan cuenta de este tipo como es y yo sí lo estoy viendo. Y yo lo vi con otra y hablando con otra y estás siendo infiel y cosas mamadas por el estilo. No vemos lo que ellas están viendo y algo de lo que estás diciendo es también el uso de la palabra lo importante que es. Es ver como lo que decías es que me rechazan a decir muy diferente a decir no tenía la habilidad para lograrlo y me voy a hacer responsable y voy a cambiar esta X o Y habilidad que estoy teniendo. Y no quiere decir que el hecho por sí solo que te lo que...